Bueno amigos, siempre es un placer hablar con Euclide Rojas, un maestro del picheo cubano, del picheo de Grandes Ligas. Euclide, bienvenido a Miami. Gracias, gracias. Un placer siempre estar aquí en Miami en la casa. Yo sé. Euclide, han sido semanas, meses, muy complicados con el tema del acuerdo de Cuba en el día que había, que se cayó. ¿Qué saca de todo esto, Euclide? Yo siempre tuve la esperanza con el respeto de la opinión de tal vez de algunos compañeros míos en Cuba. Que no iba a suceder. No es justo para nosotros los cubanos, no es justo para el béisbol. Estoy muy de acuerdo con la decisión que ha tomado la nueva administración. Y creo que no es justo. Simplemente esto es un deporte. Vivimos en un país libre. Desgraciadamente nuestro país en Cuba no es libre. Ellos no tienen las mismas oportunidades que tenemos, ni los mismos derechos que tenemos nosotros aquí. Así que yo estoy muy de acuerdo en que eso sucede. Y estoy muy de acuerdo en que se sigan tomando medidas. Otra vez digo, en mi opinión personal, respecto a la opinión de cualquiera o de cualquier otro, que se sigan tomando medidas con el objetivo de que nuestro país sea libre lo más pronto posible. Yo siempre he tenido una... Digo, bueno, siento por el muchacho que querían bugar, pero también siento que es una mentira el hecho de decir que la federación es independiente, ¿no? Eso lo saben ellos y se sabía aquí en Estados Unidos al principio que en Cuba no hay nadie dependiente. Todo pertenece al gobierno o al desgobierno. Al gobierno con la ayuda de Dios tendremos un día. Usted es un ejemplo de lo que se puede lograr con la persistencia. Un cubano que llegó sin nada, un cubano que llegó, como decimos, con la mano atrás, ¿no? Y sin embargo usted ahora es respetado, es coach. ¿Cómo usted repasa su carrera ahora mismo en Grandes Ligas como coach? Sí, sigo aprendiendo, aprendo mucho, estudio mucho. Me considero un cubano más, un luchador, un ser humano que nació en Cuba, que está buscando oportunidades y deseo de salir adelante y de mejorar. Mi meta es aprender todos los días para poder ayudar a los muchachos y me divierto mucho aprendiendo. He aprendido mucho de muchos coches aquí en Estados Unidos. Me han tratado siempre desde el principio, que con mucho respeto, con mucha admiración y me acogieron en su seno como si hubiera nacido en este país. Por eso es que siempre digo, me siento orgulloso de ser ciudadano americano, aunque mi corazón es cubano y ellos lo saben, así los presos, pero estoy muy agradecido de ser ciudadano americano y espero que nuestro país, Cuba, algún día sea como en Estados Unidos. ¿Recuerdas esos momentos, Euclide, en que ya supiste que no ibas a lanzar en Grandes Ligas y coqueteaste con la idea de ser coach, de ser maestro? ¿Recuerdas cómo fue ese inicio? Sí, John Bowles, que casualmente fue Mara de la organización de los Mara y el equipo de Grandes Ligas, era el director de Ligas Menores en ese momento. Estaba Dombrowski, Leo Figo, Ávila y ellos me propusieron que fuera coach por la manera que ellos veían que yo me comportaba, la manera que en ese momento todavía estaba jugando, ayudaba a los muchachos jóvenes. Y fue muy buena oportunidad para mí, yo siempre se lo voy a agradecer y le voy a agradecer también de la manera en que me acogieron y me enseñaron. Y nos mantenemos en contacto cuando podemos y hablamos, pero fue un cambio muy positivo para mí, algo diferente a la carrera de coach, es algo diferente a la carrera de pelotero. Tengo que comenzar y aprender desde cero, pero ha sido muy divertido y muy bueno para mí y para mi familia. Has pasado por varios conjuntos, has estado de coordinador en América Latina, has hecho de todo. ¿Qué significan los piratas para ti? Porque con los piratas llevas bastante tiempo. Los piratas para mí son una escuela. He aprendido, como he dicho varias veces, mucho. Sigo aprendiendo, tenemos un manager que estudia mucho y nos da muchas oportunidades y yo le agradezco por eso. Y es como una escuela, es como mi casa. Con los piratas del bíspot y me siento muy orgulloso de ser un pirata. Y también recuerdo también a Jackie Hernández, que jugó aquí con los piratas del bíspot, a Naranjo. Y tengo la suerte de estar en una organización donde estuvo, como podemos decir, el Jackie Robinson del mejor de Latinoamérica, Roberto Clemente. Y qué mejor ejemplo que seguir el de Roberto Clemente. ¿Qué satisfacción te da cuando tú ves que lo que tú enseñas, lo que tú transmites, es agarrado, es captado por los estudiantes, por los lanzadores? Es muy reconciliante, te hace sentir muy bien. Tenemos muchachos con muy buenos deseos de aprender y son muy, escuchan muy bien. Y ver lo que llegan y después que mejoran es algo que estimula a uno a seguir trabajando más y con el deseo de seguir viniendo al terreno a trabajar con ellos y hacerlo mejor. Oye, volviendo al tema ese del acuerdo, yo siempre digo que la única forma que yo, en este momento, me gustaría ver el acuerdo es que dejaran los muchachos libremente, sin que mediase la federación. O sea, que la federación los pusiera a disposición de grandes lías sin pedir nada a cambio. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí. De la única manera que yo estaría de acuerdo con que algo así suceda con Cuba es que te voy a poner un caso bien sencillo y clásico. Si nosotros fuéramos como el público americano. Un país que tiene la oportunidad de sus ciudadanos de echar para adelante y de hacer lo que ellos puedan. Si Dios les regaló la habilidad de poder jugar grandes lías o cualquier deporte y hacerlo, sí. Pero no me gustaría mientras Cuba no haya libertad, mientras el pueblo no tenga la oportunidad de ser libre. Fue como todos nacimos, Dios nos hizo libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos esa... Ahora, Euclides, usted se ha mantenido siempre. Usted ha sido meridiano, ha sido, con esto, diáfano. Usted no se ha apartado ni una pulgada de su posición, nunca. No, nunca. Y voy a seguir así hasta que esté en esta tierra, tú sabes. Nací en Cuba, me siento curioso de ser cubano, pero creo que es el derecho que tiene todo ser humano, tú sabes. Como hijo de Dios, Él nos creó libres. Ese es el mayor derecho que tenemos y lo que debemos apreciar. Y si no lo tenemos, debemos luchar por él. Pues nada, muchas cosas fuentes, muchas cosas buenas, Euclides. Gracias, gracias. Un saludo grande aquí a la gente de Miami y espero que el equipo de los Marlins empiece a tener éxito. Yo sé que en el futuro van a ser buenos, yo lo sé. Pero que queden en segundo lugar y los piratas. Gracias, Euclides.